Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de tener José María Arce Argos de Rui Santander, que aparte de ser un amigo, es una de las personas a nivel personal, una referencia mía por todo el tema de inteligencia de negocio y no solo esto. Y este año le he convencido para que pueda dar un speech sobre data modeling y a ver un poco si nos explica, nos adelanta un poco algo de lo que va a dar en su charla, que será seguramente interesante. ¿Qué tal, Cheema? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues aquí, orgulloso de que vuelvas a contar conmigo y encantado de ello. Bueno, el año pasado tú estuviste en el Data Management Summit de 2018 y me dijiste una frase que yo he puesto en la web este año. Después de haber hecho la dinámica de grupo, me dijiste algo como esto, lo más chulo que he hecho en los últimos cinco años, porque por la primera vez la dinámica de grupo te permitía poder hablar, confrontarte con los demás y quizá es la cosa más interesante. Este año la dinámica la vamos a tener online y seguramente nos vamos a divertir igual, pero quiero centrar en nuestra charlita de hoy sobre el data modeling, que es muy importante. Más o menos de qué vas a hablar. Bueno, principalmente hay que intentar reivindicar un poco la importancia de los modelos de datos, ¿vale? De cómo, si no existe un modo de datos, corres el peligro de que la organización no pueda medirse de forma adecuada o esa forma de medirse pueda ser interpretada según quién construya el qué. Y entonces ocurre que alguien se sienta delante del director general y el director general pregunta que ha venido hoy. Entonces, el director financiero dice que hemos crecido un 5%, el comercial dice que un 42% y cada uno dice una verdad diferente. Y esto básicamente puede obedecer a muchas causas, pero principalmente a la existencia de un modelo gobernado, íntegro, donde todo el financiero esté consolidado y puede ser consultado por toda la organización. Y en definitiva hablamos de eso, de evitar esos hilos de información, esos despliegues rápidos que son necesarios por otra parte, departamentales para intentar montar modelos que en sí mismo ya estén dando inteligencia y conocimiento de la compañía y que sean explotados de forma libre por los usuarios de negocio, ¿vale? Básicamente es centrar el tiro por ahí, después hablaremos de diferentes tipos de modelos, a lo mejor en función del tiempo, ventajas y comedientes de alguno de ellos y algunas tendencias que hay del mercado de herramientas que hacen sus propios modelos asociativos y qué ventajas y comedientes tienen. Y un punto que supongo que a ti te interesará, que es la importancia o no de partir de un modelo, digamos, precocinado, ¿vale? Que tiene sus grandes virtudes, pero cuando todo tiene sus defectos, a lo mejor no es capaz de alimentarlo, a lo mejor no obedece a tu propia realidad. Y no tenemos que olvidar que el mundo de inteligencia del negocio es negocio y tiene que estar diseñado y modelizado según las necesidades de negocio. Entonces, no todas las compañías tienen las mismas necesidades, ni lo miden igual, ni tienen las mismas casuísticas. Yo siempre lo he comparado cariñosamente por el mundo de la Fórmula 1. Si yo tiro de un modelo preestablecido, estoy en la Copa Renault Clio, que es buena, divertida, pero depende un poco de las manos. Todos tenemos en un coche. La Fórmula 1 es el arte, el arte de que si un alerón lo muevo dos grados o si utilizo un tipo de pintura con menos rozamiento, gano una milésima de segundo. Eso para mí es el arte de modelizar. Merece la pena complicarse la vida desde el punto de vista técnico, hacer un buen modelo, es un esfuerzo, es un esfuerzo que haces una vez, pero tiene grandes consecuencias de todo tipo, de consumo, de cómputo, de velocidad, de tiempo, respuesta, de homogenización, que si no lo hiciéramos intentamos hacer soluciones más departamentales que al final provocan esos hilos de información que a la larga son peligrosos. Yo me encuentro organizaciones que empezaron con un datamar, después un segundo datamar y cuando se plantean si tienen que poner un datamar o no, que por otra parte es bastante similar, solamente depende de la envergadura que estamos hablando, se han encontrado con 214 datamar. A estas alturas eso ya tiene que venir la Virgen para arreglarlo. Entonces, bueno, la importancia de cómo hacer las cosas con orden. En polma no es el que queremos hacer, todas las empresas sabemos que queremos hacer, todos los responsables de las compañías tienen muy claro que les gusta analizar y yo creo que desde el punto de vista de expertos en BI tenemos que ayudarles en el cómo y ese plan director, ese roadmap definido claramente y es previsible que tengamos que tener una doble velocidad. Por un lado, cómo satisfacer en el corto tiempo las necesidades de negocio que no puede esperar porque el time to market pasa a lo que unos técnicos quieran fabricar, pero tampoco perder de vista que estamos montando un sistema donde el dato no es de un departamento, el dato es de una compañía. Entonces, hay un cambio cultural, un cambio a hacer las cosas. Sobre todo eso versará con mayor o menor acierto la exposición que yo voy a hacer. Digamos que dentro de la empresa encontramos siempre este enfrentamiento entre el enfoque departamental el enfoque corporativo. Digamos que cuando se da cuenta la empresa que el asset informativo es un asset de toda la corporación, es tarde porque ya los departamentos han desarrollado su cosa. Nosotros en marketing hemos montado nuestro click view, aquí nos hemos montado nuestra cosa y tal. Entonces, quiero decir, el enfoque, y de esto así introducimos también el argumento de Dama, el enfoque que tenemos nosotros que estamos dentro en Dama es un enfoque absolutamente agnóstico, pero centrado en lo que es todo el conjunto de Data Management, que casi siempre quizás sea más una versión corporativa que una versión departamental. Pero claro, esto es difícil para hacerlo digerir a los departamentos, en el sentido que se habían montado sus cositas y le funcionaba, pensaban que le funcionaba bien y entonces se encuentran con este problema. Dentro del modelado de datos quizás existen modelos, por ejemplo, de industria ya más o menos bien desarrollado. Quizás pueden ser, si estás de acuerdo conmigo, una vía para empezar a saber cómo diseñar un modelo, ¿no? Desde luego, es un valor. Al final estamos hablando de que los datos es un activo, pues también es un activo el saber cómo se relacionan y un modelo es un activo en sí mismo. De hecho, yo he estado en algunas empresas, consultoría de primer nivel, donde teníamos lo que llamamos el Data Decision, que era para algunos sectores unos modelos predefinidos, fruto de años y años de cientos de personas en el sector. Teníamos para el mundo de las telco, para el mundo del retail, etcétera. Para mí lo importante de esos modelos es, sobre todo, quitar el pánico escénico de empezar con un fuego en blanco. Eso te permite inicialmente conocer cómo se puede clasificar una visión de productos en un sector de retail, productos parecederos o no parecederos, familias, si son de homenaje, si son de alimentación. O sea, una preclasificación de una visión de producto te permite identificar métricas de productividad que se han hecho del número de transacciones por minuto que hace una cajera. Es decir, son modelos que te dan mucha información para que no se te olvide ninguna idea. Al final, ese modelo, hay cosas que debido a cómo son tus sistemas transaccionales puedes aprovisionar información o no, entonces hay cajitas que se te pueden caer de ese modelo y puedes personalizar con algunas propias. Entonces, eso sigue sin un arte. La ventaja de eso es, teóricamente, ganas un tiempo importante porque partes ya de un estudio que normalmente suelen ser bastante importantes. También es cierto que las empresas que tienen ese activo te lo ponen a disposición en un proyecto con una factura importante. Entonces, bueno, hay que valorar. Entonces, digamos, lo que decías tú, utilizamos los modelos preconstituidos. Por ejemplo, hay un modelo de la industria de seguros, además porque la industria tuya que es bastante desarrollado y no, digamos que todo este sistema no es solamente de modelo de datos, sino cuánto, cuánto, bueno, aparte que casi toda la empresa de seguro por compliance o por lo que sea ya tiene establecido el gobierno del dato y todo esto. Pero, digamos, cuánto, cuánto puede ser interesante partir de este modelo y sobre todo tenerlo allí, decíamos, también como referencia, ¿no? Para volver a verlo de vez en cuando, porque claro, estos modelos también se renuevan. Eso es absolutamente, es un activo más dentro de la organización. Sí, por supuesto. Hay que aplicarlo como modelo de referencia, ¿vale? Recurrir a él cuando tengas dudas, cuando de repente se te ofrece red o parte de negocio de que quieren, por ejemplo, analizar las campañas, pues a lo mejor te giras ese modelo de referencia a ver cómo gestionas las campañas, qué visiones hay, cómo hacen las encuestas, los MPS, etcétera, etcétera, y te puede servir como referencia. También es verdad que al final las compañías tienen sus variaciones. Sí, yo estoy en una compañía relacionada con el ámbito de seguros, pero tengo un modelo de distribución diferente. Yo estoy en bancas seguros. Y ya en el momento que es bancas seguros, el modelo de distribución es diferente. Los canales son diferentes. Hay una serie de casuísticas diferentes. Estás fabricando productos mucho más ad hoc, específicamente para un determinado colectivo de clientes de un banco. Hay ajustes, hay ajustes. Entonces, los modelos de referencia es eso, referencias. Pero no puedes que lo copio, lo pego y lo implemento, porque posiblemente no tienes los sistemas necesarios para alimentar toda esa información. No todas las empresas medimos los beneficios de la misma forma. No todas las empresas analizamos las causas de rechazo de una póliza, de un siniestro de la misma forma. Las anulaciones, las emisiones, los endosos... Hay conceptos que cada empresa tiene su forma y su procedimiento. Entonces, en función de tu proceso, te dará una serie de valores, indicadores, que te permitan alimentar un nuevo modelo. Aquí, al final, siempre lo mismo. El mundo BI es un mundo hecho por y para el usuario analista de negocio que quiere explotar. Y es el único sistema que se hace pensando en él y para él. Puedes aprovechar los modelos, pero tiene que tener enfoque claro del objetivo y la estrategia de tu compañía. Bueno, te paro, porque si no, me vas a dar toda la ponencia y la gente luego ya no tiene interés. No, es broma. Poco más. Yo te agradezco tu tiempo y, bueno, Chema estará con nosotros en el Data Management Summit. También estará con nosotros en la mesa redonda sobre arquitectura MDM. Y, bueno, te esperamos allí. Chema, gracias. Gracias. Gracias a vosotros y nos vemos el 27. El 27. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.